¡Suscríbete al canal! 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 Arrebatado dando vueltas en la chispeta que esta cantando, arrebatado dando vueltas en mi chispeta, uy un accidente, primer traje, quiere seguir, eso es mi niña, no le paso nada gracias, no se raspó y así tienes que aprender a manejar ciclas. Bueno amiguitos de youtube muchas gracias por ver el video de hoy, no se les olvide participar por este premio que ven allá, este que ven aquí, esta si ya comió marca Graco, valor comercial 120 mil pesos, vea cualquiera de nuestros videos, suscríbase, toma captura de pantalla que esta suscrito y la envía el numero de whatsapp 312 471 7463, muchas gracias amiguitos, ya aprendimos próximamente nos verán sin esa llantica, si Dios quiere, ya aprendimos a dar pedal, así que chao amiguitos, muchas gracias, chao chao amiguitos de youtube, chao patuleco, venga patuleco donde esta, patuleco, chao amiguitos de youtube, chao amiguitos de youtube, chao domingo, chao amiguitos de youtube, chao amiguitos de youtube, chao amiguitos de youtube,